Si bien no se puede salir durante dos semanas, debes saber que hay museos que han abierto sus puertas de manera online y gratis, para hacer más divertido el aislamiento. Entre ellos tenemos al Museo Nacional de la Cultura Peruana. Ingresando a su portal, podrás visitar distintos museos de Lima y también de otros departamentos como el Museo Histórico Regional Hipólito Unánue que queda en Ayacucho. También en Huancabelica tenemos al Museo Regional Daniel Hernández Morillo y muchos más, donde podrás aprender sobre la cultura de este país con tan solo un clic. El Museo de Arte de Lima, Mali, cuenta también con varias plataformas dedicadas a la difusión de las obras que integran su colección. Yéndonos a un contexto internacional, tenemos a Pinocoteca de Ibrera Milano. Este museo está abierto desde 1809 y entre sus obras encontrarás algunas de Leonardo da Vinci, Piero della Francesca y Rubens. La Galería Deglia Fisi ha abierto sus puertas de manera online. Esta es una de las pinacotecas más frecuentadas de Italia y también es la más conocida. Queda en Florencia y ahora podrás hacer un tour gratis de manera virtual para ver las obras que guarda como los trabajos de Botticelli y Miguel Ángel. El Museo Arqueológico de Atenas tiene objetos que narran la historia de Grecia, desde la prehistoria hasta la antigüedad tardía. En Madrid tenemos el Museo Prado, que es uno de los más visitados en el mundo y ahora abrirá sus puertas para que disfrutes de los famosos cuadros que guarda como Las Meninas. Uno de los museos más visitados del mundo que debió cerrar por el nuevo coronavirus es el Louvre Paris. Aquí se encuentran piezas de todo el mundo, entre ellas la enigmática Mona Lisa, pintura famosa de Leonardo da Vinci. Cabe resaltar que estos son solo algunos de los lugares que podrás visitar mientras dure el aislamiento social. En la página artsandculture.google.com encontrarás a los demás museos de todo el mundo que abrieron sus puertas de manera online donde están las colecciones más destacadas.